Hola, buenas. Hoy vamos a ver cómo guardar un documento con contraseña en LibreOffice Writer, el Word gratuito de LibreOffice. Bien, aquí tenemos un documento normal y corriente y vamos a guardarlo con contraseña. Y para eso vamos a ir a Archivo, Guardar como, y aquí vemos que dentro de las opciones aparece Guardar con contraseña. Pulsamos en Guardar con contraseña y marcamos en vez de 0192, vamos a poner 0195 y pulsamos en Guardar. Entonces nos pedirá la contraseña de apertura y, por ejemplo, ponemos TATA y confirmamos la contraseña con TATA y pulsamos Aceptar. Cerramos y volvemos a abrir. Aquí vemos el 5. Y nada más abrir nos pide la contraseña. Pulsamos TATA y abre el documento que se puede editar con toda normalidad. Hay una opción curiosa en LibreOffice Writer que es poner contraseña para solo lectura. Y vamos a hacerlo con Archivo, Guardar como, Guardar con contraseña. En vez de 5 ponemos 6, por ejemplo. Guardar. Aquí ponemos la misma de antes. TATA. 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 Y aquí vemos donde pone opciones. Y aquí podemos, por ejemplo, poner abrir solo para lectura. Y ponemos TOTO. Y aquí TOTO. Y lo curioso de esto es que si activamos esta opción se abre solo para lectura, pero esto ya no cuenta. Si tenemos activada una cosa es como que la otra desaparece. Por ejemplo, aquí vamos a pulsar en Aceptar. Y salimos. Entonces vamos a Veloz Murciélago 6. Y aquí ponemos TOTO. Pulsamos Aceptar. Y la contraseña no es correcta. No se puede abrir. TOTO. La contraseña no es correcta. No se puede abrir. Pero sin embargo, si ponemos la contraseña de antes, TATA, se abre, pero en modo solo lectura. Aquí vemos como está todo deshabilitado y podemos marcar, pero no podemos cambiar nada. También es cierto que este modo es un poco absurdo, porque en cualquier momento podemos pulsar en Archivo, Guardar como 7. Lo guardamos sin contraseña. Y si cerramos y abrimos el 7, que vemos que está aquí abajo, se abriría y se podría editar con toda normalidad. La opción interesante de esto, sin duda, es Guardar con contraseña para que solo se pueda abrir. Y si queremos enviarle un documento a alguien que sea solo lectura, pues lo podemos exportar a PDF. Ya que LibreOffice Writer tiene una opción muy buena de exportación a PDF. Pulsando en Archivo, Exportar a PDF. Y esto crearía un PDF que ya es un poco más difícil de editar. Y de esta forma podemos guardar un documento con contraseña en LibreOffice Writer. El Word gratuito de LibreOffice. Así que nada más al respecto, un saludo y hasta otra. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar like y suscribirte. Si no te ha gustado este vídeo, puedes dar like y suscribirte. Y si quieres formar parte del proyecto, puedes colaborar con el botón Unirme, que encontrarás tanto en la página principal del canal como en los vídeos. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!